Tortura Tortura en mis oídos el reloj Y sigo dando vueltas por la cama La sábana se escapa del colchón El sueño ya se fue por la ventana Camino a ciegas por la mitad frío Copierro con mi pena desvelada Vacío por dentro En medio de tanta madrugada Y yo sin tu amor Que no puedo vivir Que no puedo Y yo sin tu amor Que no soy lo que fui Que me pierdo Y yo tanto vi Que desnudo quedé Y nada tengo Y yo sin tu amor Que no puedo vivir Que no puedo Largué a rodar tu nombre por mi voz Y fue una bofetada para mi alma Tu cara y mil recuerdos de los otros Llegaron a mi mente en caravana De nada servirá apagar la luz Si estás en cada pliegue de mi almohada Me siento perdido Buscando en la penumbra tu mirada Y yo sin tu amor Que no puedo vivir Que no puedo Y yo sin tu amor Que no soy lo que fui Que me pierdo Y yo tanto vi Que desnudo quedé Nada tengo Y yo sin tu amor Que no quiero vivir Que no quiero Y yo sin tu amor Que no puedo vivir Que no puedo Y yo sin tu amor Que no soy lo que fui Que no soy lo que fui Que me pierdo Y yo tanto vi Que desnudo quedé Nada tengo Y yo sin tu amor Que no quiero vivir Que no quiero Y yo sin tu amor Que no puedo vivir Que no puedo Y yo sin tu amor Y yo sin tu amor Que no soy el que fui Que me pierdo Que me pierdo Que me pierdo Y yo sin tu amor Que no soy el que fui Que me pierdo Y yo sin tu amor Que no soy el que fui Ay, cómo duele el aire Cuando me habla de ti Y me cuenta que eres feliz junto a él Que te ve cada noche Enredada en sus brazos Y que al paso de los años Te olvidaste de mí Ay, lo que yo da vida Por volver junto a ti Y tenerte de nuevo Cerca, muy cerca Y entregarte en un beso La vida que me queda Y curarme noche a noche La nostalgia de ti Y ese viento que pasa Me trae tu perfume A tierra mojada A hierba cortada A miradas tiernas Y a besos A la luz de la luna Ay, cómo duele el aire Que se empeña en borrar La historia que escribimos Juntos, muy juntos Y sopla cada noche Y enmaraña mis sueños Y me dice Que ya el tiempo Me ha borrado Me ha borrado De ti Y ese viento que pasa Se lleva a mi aviento Y el recuerdo tuyo Y el pasado nuestro Se queda conmigo Dormido Abrazado a mi cuerpo Abrazado a mi cuerpo Ay, cómo duele el aire Cuando me habla de ti Y me cuenta que eres feliz Junto a él Que te ve cada noche Enredada en sus brazos Y que al paso De los años Te olvidaste De mí Enredada en sus brazos Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia, lleno de besos y caricias mustias, pero esta dormida no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tu no estas conmigo, solo esta mi aguada. A veces te miro callada y ausente y sufro en silencio como tanta gente, quisiera gritarte que vuelvas contigo. Con confesión estoy vivo, solo es para amarte, pero todo pasa y a los sufrimientos como las palabras se las lleva el viento. Por eso regreso borracho de angustia, lleno de besos y caricias mustias, pero esta dormida no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tu no estas conmigo, solo esta mi aguada. Por eso regreso borracho de angustia, lleno de besos y caricias mustias, pero esta dormida no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tu no estas contigo, solo esta mi aguada. Te abrazo a mi pecho, te abrazo a mi pecho. Te quiero tanto, no sabes cuanto, cariño mío, nunca he querido de esta manera, como te ansío. Si me preguntan por qué te quiero, contestaría, que por ti vivo, que por ti diera mi propia vida. Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas. Tú eres la mezcla de tantas cosas, tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba. Tú me perdonas, tú me perdonas, tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces, cuando me enciendes, de amor me muero. Pero no sabes cuanto te quiero. Te quiero tanto, te quiero tanto, como decirte lo que yo siento. Toda la vida yo he querido, toda la vida yo he de quererte, no me arrepiento. Tú eres la llama, tú eres el verso que no se ha escrito. Como decirte, como decirte que más que nada, te necesito. Son tus caricias, son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas. Tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba. Tú me perdonas, tú me perdonas, tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces, cuando me enciendes, de amor me muero. Pero no sabes cuanto te quiero. Olvídame si puedes olvidarme. Aunque será difícil, borrar del corazón, tantos momentos, colmados de ternura, tanta belleza, tantas noches de amor. Tantos abrazos, bajo la luna llena, tantas palabras dichas a media voz. Y olvidar que nos vemos una tarde, que nos enamoramos una vez. Olvida tú si puedes. Olvida tú si puedes. Olvida tú si puedes. Inténtalo otra vez. Olvida tú si puedes Olvida tú si puedes Olvida tú si puedes Porque yo no podré Fue tan hermoso Habernos conocidos Y dejarnos la vida Derrochando el amor Fue tan hermoso Y tan irrepetible Tanta belleza En un beso de amor Tantos abrazos Bajo la luna llena Tantas palabras Dichas a media voz Y olvidar que nos vimos Una tarde Que nos enamoramos Una vez Olvida tú si puedes Olvida tú si puedes Olvida tú si puedes Inténtalo otra vez Olvida tú si puedes Olvida tú si puedes Olvida tú si puedes Porque yo no podré Olvida tú si puedes 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 He renunciado aquí y esta vez para siempre te habrás fijado que no te busco, que pasa el tiempo y no voy por tu casa, que no me ves por los sitios que pasan. He renunciado a ti, he renunciado a ti porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos que es difícil que podamos entendernos. ¡Gracias! 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 Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor tan solo un eslabón Y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú que me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú que la hombre tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Si me dejas ahora mi espíritu se irá atrás de ti Cabalgará día y noche sintiéndose soñador y quicote Porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú que me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Buenos días corazón Collar de luna y beso de visón Por la mañana con la luz del sol Tus ojos brillan y el amor estalla entre tu y yo Mágica conversación Que nuestras manos hablen por los dos Amar temprano amor madrugador Y que el espejo nos refleje juntos ¿Por qué no? ¿Quién habrá inventado el juego del amor? Que cura la amargura sin dolor Dulces buenos días Buenos días corazón Despiértate Mujer total Que está suflando un huracán sentimental Acércate Acércate Un desayuno para dos Dulces buenos días Buenos días corazón Un desayuno para dos Buenos días corazón Pequeña guerra Dulce rendición Dulce rendición por la mañana con la luz del sol Tus ojos brillan y el amor Tus ojos brillan y el amor estalla entre tu y yo ¿Quién habrá inventado el juego del amor? Que cura la amargura sin dolor Dulce rendición por la mañana con la luz del sol Que está sufriendo un huracán Que está sufriendo un huracán sentimental Corjón 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 ¡Gracias! Siempre recogiendo los cubiertos y el mantel del comedor Y te revelas cuando miras el desorden que dejaron al partido los niños Los niños que un día cambiarán de casa y de mantel Cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por Navidad si es que les queda tiempo Los niños que hoy lanzan el balón y rompen un cristal Y juegan a piratas de salón y llenan con sus gritos el portal Y lanzan sus cometas de papel en medio de la fan Todos se van como siempre se van y tú te quedas como siempre recordando su niñez Tras el cristal del comedor, luego te quedas en silencio y recuerdas Junto al fuego del hogar, los niños Los niños que nunca volverán, que nunca volverán a ser esos piratas de salón Ni llenarán, ni llenarán de gritos el portal, ni lanzarán cometas de papel en medio de la calle Los niños que un día cambiarán, los niños que un día cambiarán de casa y de mantel Cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por Navidad Y te visitarán por Navidad si es que les queda tiempo Y te visitarán por Navidad si es que les queda tiempo ¿Dónde está el amor? Alguien lo ha encontrado por favor, oh no ¿Dónde puede ir? Puede estar herido pero no, no morir Puede estar cansado, puede estar encadenado, quizás esté dormido a la sombra de un olvido Amor, amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor, amor Si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser ¿Dónde puede estar? El amor El amor que un día se llevó a amar Cuando volverá Cuando volverá Puede que no vuelva nunca más Quizás Quizás Puede estar perdido Puede estar desfallecido Quizás esté sentado A la puerta del pasado A la puerta del pasado Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor, amor Si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Amor, amor, amor Amor, amor Que te pintas de cualquier color Moral, amor Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, 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 si me escuchas y me puedes ver, no me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. Amor. 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 Y yo morir, 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 morir por ti. La copa de vino, yo borracho por ti. Yo guitarra y tú, mi canción, tu distancia y yo, ya lo ves, siempre cerca de ti. Y tú, y tú, y tú, y tú, y siempre tú. Y yo de ti, de ti, de ti, solo de ti. Y tú vivir, 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 y siempre vivir. Y yo morir, 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 morir por ti. Y tú, y tú, y tú, y tú, y siempre tú. Y yo de ti, de ti, de ti, solo de ti. Y yo morir, 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 morir por ti. Morir por ti, morir por ti, morir por ti. De repente, sin buscarte a mi vida solitaria. Tú llegaste, tuve miedo, qué ironía. Yo no quería enamorarme. Me dijiste que me amabas. Me rendí ante los besos que me dabas. Era tarde, te quería. Y era triste porque ya no te tenía. Agua de lluvia, me ilusionaste. Y cuando estaba ilusionado, me evaporaste. Agua de lluvia, me enamoraste. Y cuando estaba enamorado, me dejaste. Sin importarte, evaporaste. De repente, sin buscarte a mi vida solitaria. Tú llegaste, tuve miedo, qué ironía. Yo no quería enamorarme. Me dijiste que me amabas. Me rendí ante los besos que me dabas. Era tarde, te quería. Y era triste porque ya no te tenía. Agua de lluvia, me ilusionaste. Y cuando estaba ilusionado, me evaporaste. Agua de lluvia, me enamoraste. Y cuando estaba enamorado, me dejaste. Y cuando estaba enamorado, me dejaste. Sin importarte, evaporaste. Agua de lluvia. Agua de lluvia. Por ti tengo un que hacer cada mañana Por ti respiro el aire que respiro Por ti tengo un motivo cada día Para decirte amor lo que te digo Por ti puedo llegar a ser amante y soñador Por ti puedo sentirme libre cada despertar Por ti puedo saber a dónde voy Porque mi corazón vive por ti Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor Por ti puedo sentir la vida cada despertar Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti Por ti yo me echo a andar cada mañana Por ti me siento joven todavía Y a pesar de los años que han pasado Yo me siento nacer cuando me miras Por ti puedo llegar a ser amante y soñador Por ti puedo sentirme libre cada despertar Por ti puedo saber a dónde voy Por ti puedo saber a dónde voy Porque mi corazón vive por ti Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor Por ti puedo sentir la vida cada amanecer Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti Porque mi corazón vive por ti Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti Esa que te pisa y que te pesa Con andares de princesa Con andares de princesa Esa es mucho para ti Esa que seguramente pasa De tu llanto y de tu risa Me la quedo para mí Dile que hay que hacer pequeños cambios Que hay un hombre de recambio Que vendrá detrás de ti Dile que el amor es una espira Que de vez en cuando gira Y que me ha tocado en cuando gira Porque soy amor de tango Soy un puro amor de tango Me fascina hacerle tarantos al amor Solo soy amor de tango Siempre doy lo que no tengo Y me grabo las guapias en su amor Porque soy amor de tango Soy la cara lo que venga controlando el corazón Porque me gustan esas que asustan Que quitan la razón Muñecas locas que navegan entre copas Esas que las que doy yo Esa que se empala y que no cesa Se despide la francesa Y esa es mucho para ti Esa que pretende ser la diosa Y que pasa de progresas Me la quedo para mí Dile que soy alta y soy delgada Millonaria en pedernino Es preciable para ti Dile que el amor es una estrella Y que le ha tocado a ella Estrellarle un poco a mí Porque soy amor de tango Soy un puro amor de tango Me fascina hacerle tarantos al amor Solo soy amor de tango Siempre doy lo que no tengo Y me grabo tatuajes en su amor Porque soy amor de tango Doy la cara lo que venga controlando el corazón Porque me gustan esas que asustan Que quitan la razón Muñecas locas que navegan entre copas Esas menos que doy yo Porque soy amor de tango Soy un puro amor de tango Me fascina hacerle tarantos al amor Solo soy amor de tango Siempre doy lo que no tengo Y me grabo tatuajes en su amor Porque soy amor de tango Doy la cara lo que venga controlando el corazón Porque me gustan esas que asustan Que quitan la razón Basta ya Es inútil mentir El amor que juramos Ya no quiere vivir Siéntate 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 Ni siquiera Ni siquiera Rencor Cállate 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 Tú y yo Tú y yo que fuimos aroma y miel, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser tú y yo, tú y yo. La leña no quiere arder, debemos decir adiós, adiós, la tarde se irá después. Márchate, porque la soledad es mi amiga de ayer y me viene a buscar. Márchate, 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 márchate. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y al pensar en la distancia en que estamos separados, cada momento que pasa se me hace más amargo. Cada día me acuerdo más de ti y te echo más de menos. ¿Quién me lo iba a decir? Cada día me acuerdo más de ti. Desde que no te tengo, no he vuelto a ser quien fui. Yo quisiera tener alas para volar a tu lado. Sorprenderte una mañana y abandonarme en tus brazos. Pero yo no tengo alas, solo soy de un ser humano. Que vive echándote en mi falta y que hoy te está llamando. Cada día me acuerdo más de ti. Y te echo más de menos que me lo iba a decir. Cada día me acuerdo más de ti. Desde que no te tengo, no he vuelto a ser quien fui. Sí, ya sé que no hay amor sin soledad. Que a veces las palabras se terminan. Que a veces es preciso una mentira. Que a veces hay pereza en nuestras manos. Sí, ya sé que estás cansada de escuchar. Al viento que al pasar por tu ventana. Te dice que vendré quizá mañana. Y miras de reojo hacia la calle. Sí, 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 te quiero con el corazón. Tú serás para mí yo tu amor. Sí, ya sé que el tiempo es algo que se va. Que no lo para el llanto ni la risa. Que vale más la luz de una caricia. Que la esperanza lenta de unos besos. Sí, ya sé que estás cansada de esperar. Ya sé que han florecido tus mejillas. Ya sé que estás amándome a escondidas. Ya sé que estás mujer enamorada. Sí, 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 te quiero con el corazón. Tú serás para mí yo tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón. Tú serás para mí yo tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón. Sí, 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 sí Gracias por ver el video. 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 Ni un hogar encendido, ni una casa, ni un canto de sirenas, ni el sonido de un arpa, ni un poema de Becker que se clave en el fondo del alma. Tan solo necesito sentir que estás muy cerca. Tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito saberte enamorada. Tan solo necesito que me quieras. Con eso ya me basta. Tan solo necesito saberte enamorada. Tan solo necesito que me quieras. Con eso ya no me basta. Tan solo necesito saberte enamorada. 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 Símich y C Australia, Quéfanas que lo sé barber, Aparte que sindic من coloration, Si tú sabes que traje amaras, Cuando no su mente pasas Medianos lugar en esa noche, Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla pero no la recuerdo Que anduve por ahí de mar en mar Llorando sin podérmela olvidar Cazándome la piel en recortar su juramento Perdón No la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla pero yo No la recuerdo No la recuerdo A ella le crecieron alas Elevó su vuelo Se llevó el amor Querida de noches enteras Solo que te amé A ella le alcanzó un recuerdo De tu voz su andada Robándome el alma Y se echó a volar A mí La oscura maría Quebró mi esperanza Me quedé sin fe Amante, gaviota, querida Y vuelve mi esperanza Y vuelve mi esperanza Y vuelve mi esperanza Y muero de pena Y amor Amante, gaviota, querida Y altura soñada Suéltame la vida Que no te hice nada Solo que te amé Solo que te amé Yo siento un hundirme Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver a encugar tus lágrimas Lágrimas La visible muestra de que me amas Lágrimas Yo siento un hundirme Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Lágrimas 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 y no me vuelvas la espalda porque sin ti estoy perdido y llévame contigo el dolor de la distancia no lo calmarán tus cartas locura es solo el oído llévame contigo en la voz y en la palabra en la luz de tu mirada en la piel y en los sentidos llévame contigo en el fondo de tu alma en un pliegue de tu falda pero por lo que más quieras llévame contigo llévame contigo que tu sombra sea mi casa tu alegría mi esperanza y tu verdad mi querido llévame contigo en la voz y en la palabra en la luz de tu mirada en la luz de tu mirada en la piel y en los sentidos llévame contigo en el fondo de tu alma en un pliegue de tu falda pero por lo que más quieras llévame contigo llévame contigo llévame contigo llévame contigo llévame contigo llévame contigo vagas por la ciudad desesperada no sabes dónde ir cuándo parar no quieres recordar no quieres recordar no puedes olvidar y confundida sigues tu vida igual tristeza, soledad una aventura una sonrisa más y un gran error el seco sexo sin amor te hace sentir peor no es el camino para olvidarlo nada que ver la realidad no lo puedes olvidar un amor que fue tan grande y no se olvida así tienes que llorarlo todo tienes que sufrir si te dicen que otro amor el viejo votará es mentira es mentira un amor que fue tan grande y no se olvida así tienes que juntar coraje para vivir y con el pasar del tiempo solo así comprenderás que un amor tan grande y así nunca olvidarás tristeza, soledad una aventura una sonrisa más y un gran error el sexo sin amor te hace sentir peor no es el camino no es el camino para olvidarlo no nada que ver la realidad no lo puedes olvidar un amor que fue tan grande y no se olvida así tienes que llorarlo tienes que llorarlo todo tienes que sufrir si te dicen que otro amor el viejo borrará que mentira que mentira que mentira un amor que fue tan grande y no se olvida así tienes que juntar coraje para vivir y con el pasar del tiempo solo así comprenderás que un amor tan grande y así nunca olvidarás un amor que fue tan grande y no se olvida así tienes que llorarlo todo tienes que sufrir si te dicen que otro amor el viejo borrará que mentira que mentira un amor que fue tan grande casi todos sabemos pero pocos sabemos amar es que amar y querer no es igual amar es sufrir querer es gozar el que ama pretende servir el que ama su vida la paz y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir y nunca sufrir el que ama no puede pensar todo lo da todo lo da y el que quiere pretende olvidar y nunca llorar y nunca llorar el querer pronto puede acabar el amor no conoce el final el amor no conoce el final es que todos sabemos que no pero pocos sabemos amar el amor no conoce el amar y el nombre no tiene final es el amor que no tiene final Es la gloria y la paz, es la gloria y la paz, el querer es la carne y la flor, es buscar el oscuro rincón, es morder, arañar y besar, es deseo fugaz, es deseo fugaz, el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da, y el que quiere trece y de olvidar y nunca llorar, y nunca llorar, el querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final, es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar, y el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da, y el que quiere trece y de olvidar y nunca llorar, y nunca llorar, el querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final, es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos querer, Podemos amar. Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina en mi coro Presagiando el final Qué triste Luce todo sin ti Y los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbrará ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Que triste Todos dicen que soy Hoy que siempre estoy hablando de ti Y no saben que pensando en tu amor Por tu amor He podido ayudarme a vivir 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 T getearte Te amo Te amo Te amo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.